El bien con mi vida, ponle una montura al río, cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas, de almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una amapola me lo dijo ayer. Gracias a todos y todas para estar aquí en esta conferencia que para nosotros es de mucho agrado, de mucha satisfacción, de mucho anhelo sobre todo por lo que implica y queremos agradecer al director nacional de la policía el amigo y hermano de siempre, el general Ney Aldrin Matista un hombre que ha sabido, y le comentaba hace un momentito, dignificar la imagen de la policía hoy la policía es otra cosa, gracias a que tienen alguien con una gran visión un aplauso al general y gracias de verdad por permitirnos estar aquí gracias por permitirnos venir y ocupar este espacio para nosotros llevar lo que ha sido nuestra experiencia como pareja agradecer también al coronel Fran Félix Durán, el relacionador público de la policía director de comunicaciones que ha sido el responsable de coordinar todo esto gracias de verdad hermanos, gracias por confiar en nosotros gracias a todos ustedes también por estar presentes porque este tema, y sobre todo en los últimos tiempos nosotros hemos decidido ir a los organismos castrense y a los organismos policiales a llevarle este mensaje porque estamos convencidos, Sinaida y yo que la violencia intrafamiliar y la situación de falta de valores que hay en la sociedad dominicana depende de que los organismos que están llamados a mantener el orden estén claros en esa visión, puedan desarrollar esa situación y puedan enfrentar esa situación con una posición clara y la policía es una institución para mantener el orden en la República Dominicana entonces nadie más que ustedes tienen que estar absolutamente convencidos de cómo funciona su familia correctamente para entonces permitir que la sociedad funcione correctamente por eso nos hemos esmerado en ir tanto a los militares como a los policías a llevarle este mensaje gracias por su presencia gracias por acompañarnos en este esfuerzo nosotros estamos tratando de demostrar que en nuestra nación es posible, es necesario y es vital que se construyan matrimonios sanos y felices Sinaida y yo, el año pasado cumplimos 30 años de matrimonio y precisamente esta conferencia lo que queremos llevar a todos ustedes y a todos, ya van más de 30 conferencias que damos es lograr que se entiendan que independientemente de cuál sea la dificultad que esté atravesando una pareja es posible mantenerla y como dicen los cuentos de hadas ser felices para siempre pero para nosotros lo más importante no es ser nosotros dos los protagonistas nosotros queremos mostrarle a ustedes lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio es decir queremos que el protagonista no seamos Sinaida y yo sino que el protagonista sea siempre Dios y lo que él ha hecho en nuestra relación amén, 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 la verdad que yo me siento emocionada porque cuando Eury y yo entramos yo dije wow cuántas parejas hay aquí emocionada y medio asustada bueno porque wow lo que dice Eury es tan importante ustedes son una parte muy importante de la sociedad tal vez ustedes ni siquiera se lo imaginan pero muchos ojos están alrededor de ustedes y yo creo que así como incluso cuando uno dice bueno nosotros somos un matrimonio cristiano un matrimonio que tiene a Dios en el centro no importa la denominación de la religión sea católica o evangélica y entonces yo creo que la gente como que le pone los ojos encima a ese matrimonio para ver como que van a hacer, como se van a comportar, que hacen yo creo que así también ustedes son matrimonios que la gente le pone los ojos encima para ver como se comportan entonces que bueno que están aquí están aquí y están dispuestos a escuchar y si salen de aquí y se llevan aunque sea una sola palabrita así en el corazón y la trabajan creo que la misión ha sido cumplida de verdad que sí los felicito a ustedes porque están aquí decidieron invertir juntos en su matrimonio y miren realmente nosotros nosotros hemos decidido estas conferencias y no somos los dos como unas especialistas de la conducta ni psicólogos ni nada por el estilo nosotros venimos con el corazón abierto hablarles de nosotros de lo que ha funcionado en nuestra relación para que lo que de ahí les sirva a ustedes lo puedan tomar e implementarlo en sus vidas porque sabemos que un matrimonio no es una tarea fácil entonces nosotros hemos visto a lo largo de este tiempo de nuestros 30 años de casados con nosotros mismos que los matrimonios van cambiando al principio uno tiene como esas mariposas en el estómago y uno ve a esa mujer el hombre ve a esa mujer y uno ve a ese hombre y es como que se le cae todo y uno se desvive pero uno ve que va pasando como el tiempo y como que la cosa no es igual pero ¿saben qué? eso no quiere decir que el amor se ha acabado muchas veces ese enamoramiento del principio eso es natural eso es normal pero cuando yo digo cuando las mariposas al principio son como las mariposas en el estómago y después no es que las mariposas se van es que las mariposas empiezan a volar de una manera diferente entonces ahí es que uno decide uno decide amar porque el amor es una decisión hay que trabajar en la relación de pareja para que esa relación se mantenga estable y se mantenga saludable y por eso nosotros hemos decidido hacer esta inversión de nuestro tiempo para que los matrimonios al igual que nosotros logramos superar muchas situaciones también nosotros lo logren y sepan que se puede a pesar de que un matrimonio no es una tarea fácil y así mismo es un matrimonio no es una tarea fácil nosotros como cristianos creemos que un matrimonio es una institución creada y diseñada por Dios que es dura y permanentemente atacada por quienes no quieren que los propósitos del Señor se manifiesten en las parejas y por quienes quieren el bienestar correcto de la sociedad oigan bien si existen matrimonios débiles y desunidos habrán familias débiles y desunidas habrán hijos débiles desunidos y mal orientados y por vía de consecuencia de todo eso habrá una sociedad débil desunida injusta y caminando por un sendero total y absolutamente incorrecto por eso es que debemos trabajar para que los matrimonios se consoliden se preserven y cada vez más sean sanos y sean felices como les dije hace un momentito nosotros tenemos tres décadas juntos y sabemos por nuestra propia experiencia que no es una tarea sencilla tener un matrimonio y sobre todo trabajar todos los días para que funcione bien todos los matrimonios tienen problemas todo absolutamente todo no hay ningún matrimonio que no tenga problemas la clave está en saber manejar esos problemas y que la pareja sepa enfrentar juntos todos los problemas y sea la pareja la que salga victoriosa eso es una gran verdad una verdad el tamaño del cielo y nosotros estamos conscientes que esto es consciente perdón de que estos son tiempos difíciles y que un matrimonio se mantenga sólido y unido es una tarea difícil sobre todo cuando la sociedad inclusive la misma familia te dice no te preocupes que si ese hombre no te sale bueno olvídate que yo estoy aquí yo soy tu mamá y yo te mantengo y yo me encargo de los muchachos y yo pago el abogado olvídate de eso no pases trabajo con ese hombre o el hombre dice no, no, no si esta mujer me da mucho problema olvídate le pongo un abogado de divorcio y ya entonces mucha gente inclusive va casándose pensando en eso y la propia familia muchas veces nos sobra las madres decimos eso a nuestros hijos entonces ya estamos pensando desde antes desde el momento ya de casarse estamos pensando que si hay problemas se va a divorciar o sea casi nadie dice no te preocupes tú vas a encontrar problemas en el matrimonio pero ¿sabes qué? tú no puedes trabajar solamente pon a Dios en el centro y tú lo vas a lograr eso casi nadie lo dice pero ¿sabes qué? si es posible no importa el nivel crítico que esté tu matrimonio siempre es posible restaurarlo y fortalecerlo siempre y cuando los dos miembros de la pareja sean humildes y pongan de su parte que cada uno piense y decida trabajar la relación nuestro pastor Rafi Paz expresó lo siguiente dice la muestra más clara de que existe el cielo es un matrimonio bien llevado pero dijo también que la muestra más clara de que existe el infierno es un matrimonio mal llevado y ustedes saben un matrimonio que tiene crisis ese que nadie quiere llegar a la casa porque es un pleito un pleito un pleito allá eso es peleando peleando todo el tiempo entonces eso parece un infierno pero un matrimonio que es bien llevado es un matrimonio que se trabaja que si cuando hay situaciones se habla se conversa se dialoga se llegan acuerdos entonces eso se parece al cielo pienso yo que se parece al cielo porque es algo de lo que todos queremos tener y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer trabajar para que los matrimonios de nosotros no lleguen a esas cifras tan alarmantes que hoy va a estar hablándole ahora de lo que son los simoncios la relación matrimonio divorcio en la república dominicana cuando uno ve las cifras llega a la conclusión de que los divorcios se han convertido en una epidemia en la república dominicana vamos a ver vamos a ver estas cifras nuestra investigación 8 años del periodo 2007 al 2014 estos son datos de la oficina nacional estadística en ese periodo se produjeron 142 mil divorcios en nuestro país ¿qué significa eso? eso significa lo siguiente 18 mil divorcios por año 1500 divorcios por mes 50 divorcios diarios y un divorcio cada media hora pero esos son los divorcios que se llevan se hacen los papeles legales los especialistas en esto dicen que por cada divorcio legal hay dos que se divorcian se separan pero no lo tramitan porque no tienen dinero para un abogado etcétera etcétera entonces la cifra real es la siguiente 40 mil divorcios al año en ese periodo 3 mil 300 100 divorcios al mes 101 divorcios diarios 4.6 divorcios por hora casi 3 divorcios cada media hora es decir un divorcio cada 10 minutos hay en la república dominicana es decir en la hora que tenemos nosotros aquí se han producido 6 divorcios en la república dominicana eso es una epidemia eso es una barbaridad y en la medida en que se produce eso ¿qué provoca un divorcio? que hay una familia que no es normal que hay una familia que es totalmente descontrolada y entonces eso se expresa en los hijos y en la propia sociedad porque al no funcionar la familia al no funcionar el matrimonio todo va por un lado incorrecto y esta otra cifra es lo que muestra eso que le estoy diciendo cuando el equipo de nosotros busco estos datos toditos nos rajamos llorar esto es niños en tratamientos por adicción en el centro de atención integral a niños niñas y adolescentes en consumo de sustancia proactiva el periodo 2012 2016 un universo de 308 niños en edad entre 10 y 13 años o sea no estamos hablando de jovencitos ni adultos niños entre 10 y 13 años que son atendidos en este centro yo tengo esta cifra el 90% adicto al alcohol niños el 85% adicto al alcohol a tabaco a la marihuana el 100% vienen de hogares disfuncionales que es un hogar disfuncional o donde no está el padre o donde no está la madre es decir un hogar divorciado un hogar donde no hay matrimonio porque lamentablemente y este es un mensaje que a ustedes sobre todo le llevamos porque queremos que los hombres que están trabajando para el cumplimiento de la ley lo entiendan lo primero es tratar de no divorciarse pero si se divorcian que no se divorcien de sus hijos porque esto es lo que pasa el 100% de esos muchachos están en hogares disfuncionales la meta es tratar de que no lleguen a eso de que el matrimonio pueda funcionar de que se haga todo esfuerzo de que se entreguen hasta los últimos para mantener el matrimonio pero en caso de que fuese así evitar esta situación el 60% vive con su madre el 10% vive con su padre y el 10% vive con su abuelo y el 20% en la calle ver eso señores es que se nos parte el corazón a todos hay que trabajar entonces para que esa tendencia de que el matrimonio es una epidemia en la República Dominicana nosotros tratar de que la terminemos y enfrentemos eso que se llama divorcio en la República Dominicana la verdad que esas son unas cifras alarmantes si no las ve así como frío como cuando dice wow porque muchas veces las vemos como en los periódicos así o alguien la comenta y no lo pasa por alto pero cuando usted se sienta a analizarla usted la ve así en transparente se da cuenta de lo difícil que es esa situación y la cantidad de niños y niñas que nosotros vemos ahí afuera y de jóvenes adultos disfuncionales y después los repiten en sus matrimonios también entonces realmente es un trabajo fuerte pero se puede miren nosotros lo que ha motivado esta conferencia ha sido a raíz de un libro que escribimos que se llama Matrimonios Sanos y Felices y la portada de ese libro es una es una bicicleta dos personas una pareja en una bicicleta doble y es que nosotros nos dimos cuenta que el matrimonio es como manejar una bicicleta doble dice Amos en la Biblia Amos capítulo 3 versículo 3 dice pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo entonces nosotros montamos esa bicicleta y nosotros nos dimos cuenta wow pero es verdad hay que estar como permanentemente de acuerdo en una en una bicicleta doble cuando uno lo está manejando y nosotros inclusive hicimos la prueba nosotros salimos al mirador y montamos la bicicleta y en ningún momento nos caímos de la bicicleta no hay truco en lo que nosotros hicimos en el video que hicimos lo tenemos ahí nosotros nos encontramos esa bicicleta y recuerdo que la productora nos dijeron pero ven acá y por qué ustedes no se cayeron porque nosotros nos caímos varias veces y nosotros ahí nos poníamos permanentemente de acuerdo era como viejo espérate dale mal parazo porque tú estás muy rápido o págate ahora mira vamos hacia la derecha y yo me decía ok vieja ahora voy a doblar hacia la derecha voy a disminuir la velocidad voy a darle más rápido todo el tiempo estuvimos comunicados todo el tiempo eso fue algo que no fue programado pero salió así y nosotros dijimos wow pero es verdad es que así es el matrimonio como una bicicleta doble uno va adelante y el otro va detrás el hombre es la cabeza de la familia pero saben que esa cabeza de la familia ha sido mal interpretada por mucha gente inclusive en las iglesias ha sido mal interpretado porque piensan que la cabeza quiere decir el jefe pero no es ser el jefe es ser el líder de la relación es quien traza la pauta ser el líder es en amor es dando el ejemplo el que es un líder es el el que es verdadero líder es el que precisamente con su ejemplo con sus actuaciones va diciendo lo que es el matrimonio entonces por eso el hombre es la cabeza y la mujer la ayuda idónea vamos para acá vamos para acá y todo consultado todo hablado todo comunicado igual que como debe ser en un matrimonio para poder llegar a la meta que es precisamente fortalecer el matrimonio para montar una bicicleta doble tiene que haber permanente comunicación entre el que va adelante y el que va detrás porque si no hay comunicación y cada quien hace lo que le da la gana se caen y se golpean los dos pero también además de comunicación deben los dos ir en un esfuerzo hacia el mismo lado porque si uno va a su lado y el otro va hacia otro lado va a pasar lo mismo se cae la bicicleta y se golpean los dos si uno quiere seguir y el otro quiere frenar se cae la bicicleta y se golpean los dos lo mismo en el matrimonio idéntico si en el matrimonio no hay comunicación cada quien hace lo que le da la gana y entonces se afecta el matrimonio si uno de los dos decide hacer algo para un lado y el otro yo quiero ir los esfuerzos para este lado y el hombre dice no yo para este lado se golpea el matrimonio y se afectan los dos si comunicación y esfuerzo hacia el mismo lado para montar una bicicleta doble igualito que para un matrimonio cuando al matrimonio le ponemos le colocamos atrás esta canastita es los hijos que es el otro elemento importante si lo colocamos y no actuamos como debe ser y se presenta un obstáculo mira lo que pasa vamos a la bicicleta doble viene un obstáculo no lo sabemos trabajar no lo ponemos de acuerdo se cae el niño es decir también en el matrimonio si no se trabaja como debe ser quedan afectados los que van junto con nosotros que son nuestros hijos entonces por eso es lo importante que al igual en una bicicleta doble trabajemos en el matrimonio con una comunicación permanente con una visión clara y sobre todo con los esfuerzos dirigidos ambos hacia el mismo lado y no en lados diferentes porque entonces se afecta el matrimonio y todo lo que está en síntesis quienes no saben manejar un matrimonio igual que quienes no saben manejar una bicicleta doble viven cayéndose y lastimándose a cada momento y para evitar esas caídas tanto al montar la bicicleta doble como al llevar un matrimonio nosotros podemos tener una buena orientación buscar los mejores consejos que nos ayuden a actuar de una manera correcta para evitar que el matrimonio culmine en un divorcio que sea un fracaso del matrimonio así como y caer en esas cifras de las que Uri hablaba hace un rato y eso muchas veces uno tiene como temor de ay lo que tenemos problema y como que yo no quiero que eso salga de aquí y no vamos donde alguien que nos pueda ayudar ¿saben qué? en este tiempo eso es permitido hay muchísimos terapeutas psicólogos que dan terapia para matrimonio eso no es problema pero también en las iglesias la iglesia tanto católica como evangélica de diferentes denominaciones siempre hay personas que trabajan con los matrimonios específicamente entonces busca orientación pero no permitas que si tú y la esposa o la esposa y tu marido no se pueden entender necesitan una tercera persona que la ayude no duden en buscarla porque seguro que habrá alguien que quiere ayudar a que su matrimonio no se rompa y el divorcio el divorcio es un terremoto que afecta todo lo que está a su alrededor no solamente a los dos que se divorcian y a los hijos sino a la familia de los dos a los amigos a todo el mundo porque el divorcio es un real terremoto en nuestra investigación quisimos saber cuáles son las causas principales que provocan los divorcios en la República Dominicana y estas fueron primera causa la primera causa es la violencia doméstica la violencia intrafamiliar es decir los hombres nos creemos dueños de nuestras mujeres sobre todo cuando tenemos poderes y creemos que estamos por encima de todas las cosas nos creemos los dueños ellas son de nosotros si no es lo que nosotros decimos la maltratamos de palabra la maltratamos de hecho y lamentablemente como está pasando en la República Dominicana en los últimos tiempos la matamos y aumentan todos estos feminicidios es decir la primera causa es que los hombres no creemos dueños de las mujeres hay casos también de mujeres pero son los menos que maltratan a los hombres por el sentido general la violencia intrafamiliar la violencia doméstica la violencia en la familia es que provoca mayores divorcios en la República Dominicana la segunda causa la infidelidad que en los últimos tiempos ha subido bastante la infidelidad de las mujeres antes era prácticamente patrimonio de los hombres pero en los últimos tiempos fruto de muchas cosas que han acontecido fruto de esa forma incorrecta de actuar de los hombres ha llevado a las mujeres de manera incorrecta entender que la forma en que ellas van a enfrentar eso es ellas también siendo infieles entonces ni uno ni otro es correcto pero esa es la segunda causa de infidelidad de divorcios la infidelidad tercera causa problemas económicos que no siempre son que no hay dinero cuando uno habla de problemas económicos ah que no tenemos dinero no no es no saber manejar el dinero porque hay matrimonios que son ultra felices y no tienen dinero pero lo que tienen lo saben manejar porque recuérdense que el rico no es el que más tiene sino el que menos necesita entonces cuando no hay comprensión cuando lo que entra no se sabe distribuir o cuando el hombre le está escondiendo lo del dinero para poder atarlo en otro lado no necesariamente con una querida pero generalmente con una querida pero con los amigos o con otra cosa o cuando la mujer tiene su clavito y no le dicen al hombre entonces cuando no hay transparencia no es que no haya cuando no hay y hay comprensión las cosas marchan bien pero cuando hay y no hay comprensión las cosas marchan mal entonces problemas económicos tercer tercera causa de divorcio la cuarta la rutina que es la rutina ustedes más que nadie saben lo que una rutina porque ustedes se entrenan el que se entrenan sabe que una rutina es hacer lo mismo siempre lo mismo cuando tu matrimonio es lo mismo siempre tú te jaltas de eso tú no quieres llegar a tu casa cuando tú te das cuenta que se está rutinizando tu matrimonio cuando hermano llega a las 6, 7 de la noche y tú dices para mi casa se va al calmarón me voy a jugar con los amigos me voy a inventar una cosa para llegar y acotarme o la mujer que cuando se levanta el otro día dice Dios mío otro día porque viene tener que fregar entonces cuando no hay algo especial que te haga sentir bien con la mujer o con el hombre que tú tienes acompañado llegó la rutina cuando tú no tienes deseo de salir a ningún lado cuando tú no tienes deseo ni de ver de la cara cuando tú no tienes deseo ni de salir con ella ahí llegó la rutina y hay señales o sea la rutina te da señales y ese es precisamente el momento en que hay que tratar de romper la rutina para que no sea la rutina la que rompa el matrimonio que es la cuarta causa de divorcio y la quinta, los problemas sexuales que no son necesariamente que no haya sexo es que no se sabe manejar la situación del sexo si los hombres no hablan las mujeres tampoco cuando no funcionan lo que hacen es que cada uno esconde lo que es y generalmente el hombre va y resuelve de otro lado entonces los problemas sexuales el no trato de los problemas sexuales no es que no tengan sexo es que no sepan manejar porque a veces teniendo sexo y la mujer se siente mal quiere que se acabe rápido pero no se lo dice el hombre o viceversa el hombre lo entiende como que es una obligación y no lo disfruta entonces eso va llevando al alejamiento hasta el punto que eso provoca el divorcio esas son las cinco causas fundamentales de divorcios que se producen en la República Dominicana yo quiero hacer como un adendo en una de esas causas y es la violencia la violencia tiene muchos aspectos que muchos hombres no quieren entender o no entienden y es también la violencia psicológica la violencia psicológica es esa que tú le dices a tu mujer y le hablas le dices tú no sirve tú si te acordas y por qué que está comiendo eso o sea siempre está desaprobando o burlándose del otro también hay muchas mujeres que lo hacen también hay muchas mujeres que lo hacen tú te burlas de tu compañero o lo ridiculizas delante del otro esas son violencias psicológicas eso es maltrato a otra persona y yo quiero precisamente dejarle con un videito corto que ilustra un poco esa situación a mí a mí nunca me han puesto la mano encima para nada vale ¿y por qué no en vez de estar viendo la tele te sales a correr? ya estás bien gorda ¿está? ni creas que te voy a sacar así parece una muy bien parece cámbiate 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 y apúrate que ya es bien tarde hola 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 ¿Violencia yo? ¿Cómo crees? Estas cosas no me pasan a mí Me pasa, no sé, a otra gente Yo no soy ninguna víctima Y mucho menos de maltrato Jamás No es como que me tenga que estar preocupando ¿O no? Nunca maltraten a sus mujeres Ni de palabra Ni emocionalmente Y mucho menos físicamente Es cierto que existen casos de mujeres Que maltratan a los hombres El mismo mensaje Pero la mayoría Es los hombres que maltratamos a nuestras mujeres El esposo que agrede a su esposa Que la denigra Que la ridiculiza O que la golpea físicamente Está sembrando y caminando El trayecto directo Hacia la disolución de su matrimonio La Biblia establece en Efesios 5.28 lo siguiente Los maridos Deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer A sí mismo se ama Nosotros debemos aprender Nosotros debemos aprender A entregarlos Por nuestras mujeres Debemos ser Su soporte Permanente Su aliado Permanente Su ayuda Permanente Y amarla Por encima de todas las cosas Y hombres Nunca traten De entender A sus mujeres Amenla El hombre El hombre que trata De entender A una mujer Fracasa Lo que hay que hacer Es amarla Por encima de todo Esa es la clave ¿Cuál es la clave De nosotros Estar 30 años juntos? Si la siempre tiene la razón Siempre No importa Cuál es el problema Porque Yo estoy para Servirle a ella Y en la medida Que yo soy así Ella Conmigo va a ser igual Hombre Tu mujer Es lo que tú siembras En ella Cada uno de nosotros Tiene la mujer Que nosotros construimos Que nosotros sembramos Y oigan esto Precisamente Por no entender Este tipo de cosas Es que se está debilitando Tanto el matrimonio En la República Dominicana Y nosotros Publicamos ese libro Ese libro Clave para un matrimonio Es lo que le da Soporte a esta conferencia Donde nosotros Planteamos Planteamos lo que son Las 10 claves Que a nosotros dos Nos han servido Para estar juntos A pesar de todas las cosas Porque nosotros dos Nos pasamos por muchísimas cosas Entre ellos dos veces Estamos atentos Estados a punto de negociar Pero esas 10 claves A nosotros nos han servido Para poder trabajar Permanentemente En cada situación Son para nosotros 10 claves Tal vez para ustedes Puedan ser más O algunas de esas Ya las están implementando Pero precisamente Lo que queremos Es darles a ustedes Esas 10 claves Para que les sirvan De orientación Y ustedes aplicándolas Puedan mantener Sus matrimonios Clave número 1 La clave número 1 Ha sido Poner a Dios Como centro De la relación Esa ha sido Una clave fundamental Para nosotros Eso Nosotros ya Tenemos 30 años Aunque nos vemos Así jovencitos 30 años de casados Parecemos de 30 años De edad Pero de casados Exacto Y sabe que Hasta que nosotros Pusimos a Dios Realmente En el centro De nosotros dos Fue que Esta relación Brilló Fue que esta relación Pudo De verdad Emprender Un camino nuevo El pastor Raffi Paz También Nuestro pastor Definió un matrimonio De la siguiente manera Él dice Que es la unión De dos personas Imperfectas Que tienen como base A un Dios perfecto Nosotros somos imperfectos Completamente Nosotros un día Él meto la pata Otro día Meto yo la pata Pero saben que Nosotros tenemos A un Dios Entonces cuando uno De los dos Está en esa situación Ven Vamos Ok Centrémonos Vamos a orar Vamos a hablar Vamos a dialogar Y eso solamente Nos puede ayudar Dios ¿Por qué? Porque los seres humanos De por sí Somos egoístas Cada uno quiere Lo de uno Y cuando tú tienes A Dios en el centro Es la única manera De tú poder Olvidarte de ti Y ver al otro Que está delante de ti Y nuestra relación Ha sido el fruto de Dios Miren Yo le decía ahorita Que nosotros Hemos estado Dos veces a punto De divorciarnos En una de esas ocasiones En la última Fue fruto De una infidelidad mía Es decir Apareció Una muchacha En el camino Este hombre famoso ¿Verdad? Buen mozo Aunque es chiquito Apareció Una persona Se metió En el camino De nosotros dos Yo perdí la perspectiva Cometí ese error Y ella Cometió Un grave error Una noche De un sábado Estoy yo en mi casa Con mi mujer Y mis dos hijas Y ella llamó A mi casa Y Sina Que la mujer Sabe cuando un hombre Tiene una cosa rara Agarró el teléfono Y me lo pasó Y me dijo Te llama Tu nombre Delante De mis dos hijas Y yo me sentí El hombre más Perverso Y absolutamente Devaluado Del mundo Esos son los momentos Donde tú Y se trágame tierra O sea Yo me sentí Una escoria O sea El ejemplo De las dos hijas Mías Era yo Nosotros Eramos un matrimonio Que la gente Lo lavaba Sin embargo Yo estaba siendo Infiel Y eso Me debató Que yo hice De mismo Lo que Me quedé Cañadito Y me puse A pensar Bueno ahorita Recojo mi ropa Y yo me voy De esta casa Porque ya Yo me estoy Incomorando Y así fue Me fui a dormir Para la galería Nosotros Ya estábamos Claro Porque conmigo No iba a dormir Claro La hija chiquita De nosotros Ya había asumido A Jesús Como su señor Y salvador Y nosotros Estábamos yendo A la iglesia Pero todavía No estábamos Comprometidos Muy directamente Aunque estábamos En ese camino Pero para mí Yo dije Ya yo tengo Un año Buscar aquí Me fui a dormir A la galería Y como a las doce De la noche Se prepara la cena No iba a ser Yo dije Hasta aquí Pero me dice Te quiero pedir Un favor Dime Yo quiero Que antes De tomar cualquier decisión Vayamos mañana A la iglesia Yo le dije Ok Yo voy mañana A la iglesia Como una condición ¿Cuál? Que desde que vengamos Tú me permites Recojo mi ropa Que yo Me voy a la casa Ok Ok A las seis De la mañana Volvió Y se me paró Enfrente Porque Realmente Yo decía Está lo que quiere Que salgamos Para hacer una cosa No hay ninguna iglesia Me va a llevar Para algún lado Entonces Yo estaba ahí Y volvió Y me dijo Lo pensaste Vas a ir Y dijo Ok Con la condición Que te puse Sí Perfecto Señores Fuimos a la iglesia Antes que llegamos Oigan Yo no sé Si usted La ha pasado Cuando usted Visita la iglesia Usted tiene un problema Cuando usted llega A la iglesia Y el Todo fue alrededor De eso De la alabanza La predica del pastor Que no lo conocía Tanto Porque éramos prácticamente No Todo fue alrededor De fortalecer El matrimonio De perdonar Y nosotros Pasamos la predica Entera llorando Y llorando Y ahí nos dimos cuenta Y el señor Nos puso frente a frente Y nos enseñó Que podemos perdonar Y rehacer el matrimonio Y por eso estamos juntos Porque el señor Entró a nuestros corazones Segunda clave Orar juntos Todos los días Por nuestra familia Y por nuestro matrimonio Oigan bien Si el primero Es poner a Jesús En el corazón Para que tú tengas Fuerza Para seguir adelante El segundo Es orar Todos los días Porque él se mantenga Porque tu matrimonio Sea fuerte Porque camine correctamente Y porque Siga esa bendición Todos los días Nosotros todos los días Cuando yo me levanto Siga generalmente ¿Verdad? Se levanta lo mejor que yo Porque yo tengo que ir temprano Trabajar en el sol de la mañana Y entonces Ella siempre Se levanta donde yo me voy Y juntos Agarramos nuestras manos Y oramos al señor Por nuestra relación Porque nos dé visión Porque nos dé fortaleza Porque nos mantenga unidos Por nuestros hijos Nuestras hijas Nuestros nietos Por toda la gente Que está a nuestro alrededor Por las autoridades Oramos por todo Que se pueda orar Porque cuando tú Empiezas orando Tu día es Bendecido Y dice muy claro Que cuando Tú tienes a Dios No te hace falta Nada Y esa es La segunda clave Para mantener Un matrimonio sano Y feliz Realmente Nosotros Oramos Y hemos visto La mano de Dios Obrar En medio de todo eso Nosotros tenemos Dos hijas Y la mayor de ellas Amelia Amelia tuvo una situación Con un Ella le salió Un tumor En un riñón Y ese tumor En ese riñón El señor lo mostró Tan a tiempo Tan a tiempo Ella empezamos Oye Fue como que el señor Me dijo Nosotros hacía tiempo Queríamos hacerle una operación Ella quería operarse Hacerse una bariátrica Para bajar de peso Y lo habíamos Postergado 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 Y fue algo Como que el señor Puso en nosotros Y dijimos Bueno vamos a hacerlo ahora Y empezamos a hacerle Todos los estudios Para hacerle Esa operación Sin embargo En medio de todos Esos estudios El señor mostró Que ella tenía Un tumor En un riñón Algo que nosotros No estábamos buscando Y Dios es tan grande Que ese tumor Estaba todavía Encapsulado Recuerdo que el médico Nos dijo Wow Si usted hubiera durado Un poquito más Porque cuando Se le extrajo Ya hubo que extraerle Un riñón Y cuando Se le hizo Toda la biopsia Que se hace El riñón Era cancerígeno Y el médico Dijo Con un ratito más Y miren No lo podemos contar Y eso es algo Que yo le doy Tantas gracias A Dios Porque Amelia Se le estirpó Ese riñón Y es la madre De tres hermosos Bebés Que están del lado Derecho Que Inda Lo comparte con ella Son preciosos Mis nietos Y ella está sana Y eso es parte De una oración Pero de este lado Izquierdo Es la otra hija Es la otra hija Que como Euli dice Fue la que nos llevó A los pies del Señor Porque ella conoció A Dios primero Que nosotros Nosotros éramos comunitas ¿Se puede decir eso aquí? Bueno aquí yo vine Varias veces preso Cuando era comunita Y nosotros éramos ateos O sea nosotros No creíamos en Dios Y fue todo un proceso Pero cuanta alabanza Le damos a Dios El día de hoy Y esa chica Fue la que nos llevó A los pies del Señor Pero esa chica Fue muy rebelde En todo lo que fue Su adolescencia Chessy tuvo Varios intentos De suicidio Era una muchacha Que dijo Yo no me voy a casar Yo no voy a tener hijos Yo tengo gatos Y soy feliz con mis gatos Y sin embargo Nosotros empezamos a orar Y empezamos a orar Dijimos Señor Tú pones un hombre Al lado de ella Un hombre que ella se enamore Que se asfixie de ese hombre Y tú le pones el deseo De tener sus hijos Y Chessy se casó Con un inglés Tuvo un embarazo Fue un embarazo De trillizos Lamentablemente Uno de ellos No pudo desarrollarse Y partió con el Señor Antes ya de la fecha De parto De la cesárea Pero tiene esos dos Hermosos bebés Que ya tienen Siete meses Esos dos ingresos Miren igualito a mí Miren Ah por favor Y eso es parte De la oración Cada día Y como dice Nosotros vivimos Orando por toda la familia Para Es que no sale Hasta que nosotros Oramos por nuestras hijas Por nuestros nietos Y por toda la gente Que amamos Que está a nuestro alrededor Eso es parte De la fidelidad De Dios Cuando tú ves Lo que Lo que viene De la oración De allá para acá Cuando tú ves Todo lo que la hace Entonces eso Como que nos refuerza Para seguir orando Y yo de verdad Que lo invito A cada familia Que está aquí presente Que ponga la oración De por medio La oración Es poderosa De verdad que vale mucho Clave número tres La clave número tres Ha sido respetarnos El uno al otro Miren señores Eso es sumamente importante Nosotros tenemos Una regla muy particular Y es que nosotros No discutimos en público Eso no quiere decir Que uno no tenga Desavenencia Nosotros podemos Tener desavenencias Pero cuando vamos A la casa Lo hablamos Tranquilo En amor Pero eso De discutir en público De hablarle más Mira Y o él Decime a mí Como a veces Nosotros vemos Matrimonios cerca De nosotros A veces nosotros Que se hablan tan mal Que no pueden estar Juntos Pero Dios mío A uno le da vergüenza ajena Como uno dice Entonces eso es muy importante Respetarse el uno al otro Si hay alguna situación Que por una cosa O por otra Tú te incomodas De tu pieza Que no debió haber sido No discutas en público No hables mal Con tu pareja Tú después dices Oye Me sentí mal Pero tranquilo Vamos a hablarlo en la casa Y hablas en amor En amor Eso es muy importante Que tú Nosotros Podamos entender Que cuando tú Hablas en amor Que cuando tú Te respetas Cuando respetas Cuando respetas Al otro Eso se va a repetir A favor De la relación Clave número cuatro Saber escuchar Estar dispuesto A ceder Y aprender A perdonar Imagínense ustedes La cantidad De divorcios Que se hubieran evitado Si se aplica Esa Esa clave Porque Oigan esto Matrimonios Que están aquí Oigan esto Muy bien Y grábenselo En su corazón Y en su cerebro Cuando En un matrimonio Uno de los dos Gana una discusión Pierde el matrimonio El problema No es ganar Porque Dios No te puso al lado A alguien Para que tú Estés peleando Con él Sino amándolo Entonces Cuando hay una discusión Y uno de los dos Le gané Perdió el matrimonio Y entonces El divorcio Puede ser una opción Lo otro De aprender A escuchar Oigan bien Hay diferencia Entre saber escuchar Y saber oír El que te oye Tú le dices las cosas Le entres un oído Le sale por el otro Y ni caso Te pone El que sabe escuchar Lo primero Es que te mira a los ojos Cuando tú le abres Te mira a los ojos Te escucha atentamente Además Procesa No para responderte Sino para encontrar Soluciones Con el problema Entonces Clávate en tu corazón Y en tu mente Y en tu cerebro Que tú tienes que aprender A escuchar A tu pareja Con razón Dios Nos dio una boca Y dos oídos Ustedes saben por qué Para que hablemos menos Y escuchemos más Y más a la pareja tuya Que es la que ha compartido Tu vida Y la que Se supone Que va a pasar Todavía contigo Entonces Unido a eso Aprender a perdonar Nosotros tenemos Una hermana en la iglesia Que tiene como Cincuenta y pico De años de casada Y ella dice Hermanos Yo tengo cincuenta años De perdonar Todos los días Porque todos los días Hay que perdonar algo Todos los días Porque somos seres humanos Imperfectos El único perfecto Es Dios Como decía Sina que el pastor Entonces como somos imperfectos Estamos metiendo la pata Cada rato Entonces tú tienes Si tú Si Sina me ama Cuando yo meto la pata No me puedo pisar Y volvelo Etcétera Tiene que amarme Perdonarme Y entonces Yo aprender la lección Y no volver a cometer el error Entonces Eso es clave Para nosotros lograr Que nuestros matrimonios Sean sanos y felices Sí Saber escuchar Saber perdonar Y sobre todo Sobre todo Tener la visión Para bajo ninguna circunstancia Creernos Los que tenemos la razón Y no cedemos Ceder Escuchar y perdonar Bueno Eurice Yo fui una de las que aprendí a ceder Porque yo era de las que no perdía un pleito Y habemos muchas mujeres así Oye Que tenemos que tener la última palabra La última palabra Y yo soy Yo soy la que sé Yo soy la que sé Yo soy la Sin aire Es la muestra clara De que Dios transforma Amén Amén Oye Cuántas cosas no se evitara Si no está Con esa situación De que quiere ganar un pleito No hombre Mujeres Cójanos suave Miren La clave número cinco Que nos ha dado A nosotros Resultado Es mantener una comunicación Permanente Y yo sé Y yo sé que eso es A veces un poco difícil En la relación ¿Usted sabe por qué? Porque los hombres No hablan nada Nada Somos mudo Este caballero Que está aquí Es un comunicador Y él iba al programa Y bueno Usted lo oye Y habla 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 Y ese coño Llego acá Será mudo Y yo decía Pero ve acá Es aquí Que tú tienes que hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Las situaciones Que es de nosotros Los sueños Los problemas De los hijos O sea Los hombres No hablan Pero hay muchas mujeres Que hablamos demasiado Habemos muchas mujeres Que hablamos de más Entonces ni siquiera Dejamos que el hombre Respide Y desde que llega a la casa Mira tú sabías Que Juanito Mira Tuvo problemas En el colegio Y peleó con el otro Y el otro Oye el hombre No quiere llegar a la casa Porque la mujer Ahí 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 Entonces no Tampoco así Hay que lograr un equilibrio Porque a las mujeres Nos gusta que nos escuchen O sea A las mujeres Nos gusta hablar Y los hombres Tienen que aprender También hablar A sacar las cosas Que tienen dentro Porque A los hombres Les da más infarto Y más situaciones Porque viven más situaciones De estrés Las mujeres Por lo menos hablamos Y si el marido No nos oye Entonces salimos Hablamos con la amiga Salimos Hablamos con la hermana Hablamos con la mamá Pero soltamos Y los hombres No se ahogan Y se tragan eso Oye que interesante Es que si hay una situación De tu trabajo De los hijos De algo que te está preocupando Tú te sientes En la noche Con tu mujer Tranquilo Y conversen Y conversen y hablen La comunicación permanente Es muy importante En una relación Clave número 6 Dedicarle tiempo De calidad A la pareja Oigan Tiempo de calidad Es tiempo especial Es tiempo especial Para ella O para él Eso merece otro aplauso Ah gracias Miren Y en eso Es importante Esto es a los hombres Oigan bien Porque generalmente No exigir Compártanlo tranquilamente O váyanse al cine O váyanse a un restauracito Y le dicen No yo no tengo dinero Bueno si Pero cuando hay una tasa especial Pues hay no buscas dinero Entonces Es Dedicarle tiempo De calidad De verdad Entonces miren Ustedes ve Esa mujer tan bonita ¿Cómo se la consiguió? ¿Ustedes saben Por qué Yo me conseguí A la mujer? Porque ella tiene algo Que tengo yo también Que nos unificó Nos gusta Que es bailar Entonces Cuando estábamos En la universidad Ella era un grupo De estudiantil Y yo de otro Y cuando nos juntábamos En la actividad Lo que hacíamos era Desde que sonaba Un mereng Una bachata Un son A bailar Y yo Y nos acoplamos Y entonces Yo le caí atrás Hasta que me la conseguí Pero eso se ha mantenido Hasta ahora Por ejemplo Nosotros tenemos Día Los viernes Los viernes son de nosotros La suegra La mamá de ella Vive con nosotros Pero la suegra Estaba entrenada A las dos de la tarde Llega a su maletín Que la pone en la puerta Porque el viernes De nosotros ¿Sí? Programa Sin empresa Sin hijos Ni nietos Sin nadie Ni iglesia Ni pastor Ni nada El viernes de nosotros Entonces ¿Qué hacemos? Lo que nos gusta O vamos al cine O vamos al restaurante O nos vamos al manecón A mirar el mar O hacemos Lo que siempre Nos ha gustado Lo que yo no la conseguí Bailar Hay noche Que va Preparamos una cenita Ponemos voz Y nos pasamos la noche Y te la bailando En la casa Y así lo conseguí En la casa Y entonces Yo me atrevo ahora a decir ¿Tú te atreves a bailar? Vives aquí Oh, claro ¿Dios para que venga? Ay, ay, ay Soy un soldado Soy soldado Soy soldado Del padre y del hijo Soy soldado De su santo espíritu Soy soldado De voz y trompeta Aleluya Soldado de guerra Soy un soldado Amén Lucho en ciudades Amén Contra minieblas Amén Y potestades Amén Soy un soldado Amén Del testimonio Amén Entonces, hombre Mira a ver lo que le gusta a tu mujer Los días especiales Hablo con ella No importa el tiempo que haya pasado Sí, señora A nosotros me encanta A veces nos pasamos así una noche entera Y hacemos todos los ejercicios Que no hicimos en la semana Y sudamos bailando Y lógicamente Ese día después termina Muy bien Durmiendo Qué bueno es bailar Qué bueno es bailar Miren La clave número siete Para nosotros Que nos ha dado muchos resultados Es tener transparencia En todo En todo Eso es algo tan difícil Cuando nosotros lo decimos Como que en la conferencia Yo le veo la cara a todo el mundo Y como que Como que ahí se lo pusimos feo Ahí Que iba bien Transparencia en todo O sea, nosotros no tenemos que ocultar Absolutamente nada Él sabe la clave de mi celular De mi mail ¿Cuánto de ustedes se sabe la clave? ¡Mira cómo! ¡Ah! 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 Oye, si no hay nada que ocultar ¿Por qué no sabernos la clave? Hoy sí se hay de emergencia Y entonces hay que llamar Es que el celular ¿Qué es? ¡No! ¿Cuál es la clave? No, hay que ser transparente Lo único que no se sabe Es lo que no se hace Así que dice el remedio Así mismo es Así mismo Tenemos la misma clave para todo Todo Tarjeta, banco, todo Y nosotros tenemos la cuenta juntos O sea, ahí no hay que Que yo tengo el clavito Que el ojo tiene la otra cosa Y lo gasto de la cabeza Los dos firmamos los cheques Sí, o sea Transparencia en todo Eso es algo de verdad Como que en nuestra cultura Se hace un poco difícil Sobre todo porque Nuestra mamá nos decía Mira, a ese hombre No se le dice todo No se le dice todo Al hombre, oíste Pero entonces al hombre Se le dice Mira, tú no te cojas De pendejo de la mujer Tú no puedes decirle todo A ella tampoco Entonces hay una falta De transparencia Nosotros ya tenemos que ser Una generación Que rompa con eso Que seamos transparentes Porque qué bueno es Cuando no hay nada Que ocultar entre los dos Porque si yo elegí Tener esta relación Es para yo En las buenas Y en las malas Como dicen O sea, es en todo Somos una pareja Somos los dos Uno Inclusive la Biblia lo dice Son Los dos se unirán Y serán uno solo Entonces eso habla De transparencia Vamos a tener que ir A hacer con un esfuerzo Y tratar de ser Más transparentes Clave número ocho Darle valor A tu pareja Atención Para los hombres Básicamente Siempre den opiniones Positivas De sus esposas Nunca A tu esposa Le digas expresiones Como estas O sea Saca estas expresiones De tu vocabulario Cállate Que tú no sabes de eso Tú si eres bruta Mujer Tú no sabes De lo que estamos hablando Olvídate Tú eres cosa de hombre Saquen eso De sus vocabularios Señores A tu mujer Dale importancia Valórala Siéntete orgulloso De ella Y tu éxito Que sea de ella Y el de ella Que también sea tuyo Dale valor Porque esa fue La ayuda idónea Que Dios puso a tu lado Digo aplausos A las mujeres 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 Miren Juan Luis Guerra Le hicieron una entrevista En estos días A propósito del día del padre Y le preguntaron Que cuál era la enseñanza Que él quería darle A sus hijos Y él dijo lo siguiente Lo que yo quiero enseñarle A los hijos Que Lo más importante De la familia Es mucho más importante Que el celular Entonces Vamos a llevar eso A nuestras esposas Hombres Tu mujer Es mil veces Más importante Que tu celular La red social Que más tú uses Es tu mujer Porque ahora Los teléfonos Miren Nosotros estamos Vamos a tener Típicas conferencias Y a veces El celular Me quita la atención De Sina Tiene ya que decirme ¡Eh! La conferencia! Porque yo te pregunto Porque eso no Acuérdate del celular Los celulares Y las redes sociales Nos han convertido En autómatas Y mi hermano Tu mujer Es más importante Que cualquier celular Entonces Llévense eso en la mente Lo más importante Es tu esposa Esa es la que Dios Puso a tu lado Esa es la que va a estar Contigo la vida entera Esa es la que comparte Contigo todo Esa es la red social Que más tú debes usar A veces A veces Nosotras Hacemos énfasis En el hombre Porque como que Vivimos en una cultura Donde el hombre Generalmente es como Más Machista Es como más Impositivo En esas situaciones Pero como dice La mujer Eso ha ido cambiando Y no a favor De la relación Sino El detrimento De la relación Así que mujeres ¿Verdad? Lo más importante Es Ese marido Que tú tienes al lado No es el celular Ni la red social Ni el whatsapp Ni nada de eso Así que también Eso va para ti La clave Número dos Número nueve Perdón Número nueve Ha sido compartir Los dos Sin excepciones Sin excepciones Y mire Para Para mí Algo que digo mucho Cuando venimos a este punto Es que Una de las cosas Que nosotros debemos compartir Son los amigos Los amigos Y las amigas ¿Saben qué? Para Una mujer Para un hombre La mejor amiga Su confidente Debe ser su mujer No La secretaria O la asistente O la amiga de la infancia Nada de eso ¿Ustedes saben por qué? Porque han habido Muchos enganches Emocionales Precisamente Por situaciones así Que terminan En infidelidad Esas mujeres Que tienen un mejor amigo En el trabajo O en otro lugar Que la mujer Por ejemplo Se cortó el pelo Y el marido Ni cuenta Se dio Ni cuenta Se dio Oye Y la tipa De que llega al trabajo Le dice El amigo Oye Pero que linda Estás Te cambiaste El color del pelo Y te recortaste Que bien te queda Y ella Dios mío Y este marido mío No se da cuenta Ese marido mío No me habla Y por ahí Habla 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 Oye Y ese hombre La escucha La entiende Le pone Le pone atención Y saben que Fácilmente Hay un enganche emocional Que termina En una infidelidad Pero también Está ese hombre Que igual Sale Para el trabajo Y la mujer Peleando Acuérdate de traer Los pan Pero oíste No se te vaya a olvidar Acuérdate de que muchachos Se le acabaron Ya Porque tú sabes Como yo te lo digo Ahora Y a la noche Hay que volverte a acordar Porque se olvida todo Tú no sirves para nada Tú no sirves para eso Pero entonces El tipo llega Y la mujer Ni un cafecito Le hace Pero entonces Él llega A su oficina Y entonces Ahí El asistente va Ay Pero buenos días Mire ese cafecito Que bueno Ay pero usted Está como Como un poco Reflexivo Le pasa algo Ay sí Que salí de mi casa Y por ahí Empieza el hombre a hablar Y la mujer Entenderlo Y escucharlo Y caramba Y bueno Entonces le trae Otra cosa Le trae un dulcito Le trae Una comidita Y se la pone Una bastejita bonita Y la mujer Lo pica patato Entonces Usted está buscando También hay una situación Por eso Siempre hemos dicho Los mejores amigos De Eury Son amigos míos Y si van Ven Tráenlo para la casa Y ven Aquí pueden hablar Y si se quieren Tomar una copa de vino Vengan Se lo toman aquí Igualmente con mis amigas Van a la casa Y compartimos juntos Porque esa es una garantía De que la relación También funcione Que no hayan amigos Fuera De lo que es la pareja Clave número 10 Última clave Darle valor A los pequeños detalles Oigan bien Un acontecimiento Grande Y muy importante Siempre Está constituido Por muchos Pequeños detalles Y esos pequeños detalles Son los que le dan La cohesión Y la solidez Por eso son grandes Porque están constituidos Por muchos pequeños detalles El matrimonio Es una estructura Macro grande Pero está Básicamente conformada Por muchos pequeños detalles Que son los que Arman ese matrimonio A los que hay que darle Importancia Hombres Demo la importancia A pequeños detalles Yo voy a darle ahora Alguna sugerencia Luego sin darle A las mujeres Yo a los hombres Voy dirigido A los pozos Que están aquí Y a los hombres En el sentido general Voy Aloten Aloten Aprenden esto Cada día hermano Cuando tú sales Para el trabajo Si tu mujer No trabaja contigo Cuando tú sales Hermano Tú no saliste De un sitio desconocido Ni dejaste una desconocida En la casa Tú dejaste a tu esposa Hermano Dale un beso Dale un abrazo Dile mi amor Que alegría Tener otro día Contigo Mi hermana Mi amor O sea Dale importancia A ella Porque tú te vas Y tú no dejaste Cualquier cosa ahí Tú dejaste tu vida La que comparte Tu vida Y darle un abrazo No cuesta Absolutamente nada Y te reporta Absolutamente todo Porque oigan bien Oigan bien general El sexo bueno De la noche Empieza con el beso De la mañana Si señora Anótelo Si tú quieres Estar con tu mujer Bien en la noche Hermano Empieza a preparar Las cosas de la mañana Nada No quiero venir Con un supermáquina No, no, no Para que juegue Pero además Haga una costumbre Todos los días Dale un beso De despedida Dale un abrazo Haga sentir bien A la mujer Que tú dejas en la casa Claro Hombre Hagamos eso Pero mujeres también Miren por ejemplo Usted sabe que yo trabajo Desde tempranito Yo me voy Mi mujer Cada mañana Eso que ustedes ven ahí Ese es de verdad El café Que ella me hace Todos los días Señores Si yo no me voy a ese café No hay comentario En el sol de la mañana No hay nada Yo me vuelvo Un etcétera Porque eso Es lo que me da solidez Ese detalle De esa mujer Es lo que me Me le da sentido Al día Lógicamente Eso es de novia a viernes Porque yo me voy temprano Pero ¿Qué toca sábado y domingo? Este que está aquí Le hace eso mismo Así mismo En su bandeja Con sus flores ¿Por qué? Porque sábado y domingo Le toca a ella Entonces yo tengo que corresponder Lo que ella hace De lunes a viernes Entonces Uno y otro El que sea que salga primero Oye No dejó un desconocido Ni alguien que no vale la pena O a su esposo O a su esposa Trátelo bien Preocúpese por él Y siempre hay cosas buenas en él Segundo Hermano Tú te vas a sentir De los cuerdas Servicios El jefe te manda una tarea Miles de cosas Tú tienes 50 mil cosas Hermano Recuerda que tú tienes una esposa ¿Qué cuesta? Así como tú respondes Porque nosotros respondemos Todos los mensajes que nos mandan Estamos en 77 grupos Y tú al que nos escribe Le respondemos Venga la mujer de nosotros Venga la mujer ¿Una baila increíble? Venga la mujer O sea Hermano Aunque es un corazoncito Mándele Al mediodía Mi amor Tú me haces falta Tú estás comiendo Yo quisiera que tú estuvieras aquí Es decir Oye cultiva tu relación Mi hermano Que eso no cuesta Absolutamente nada Y reporta Absolutamente Toda la ganancia Porque así es que El matrimonio toma solidez En esos pequeños detalles Déjame decirle algo ahí Y mujer Si el marido te manda el mensaje Porque tú aquí en la conferencia Y entonces mañana Dice mi amor ¿Cómo anda todo? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo están los muchachos? Oye te he extrañado En el día Mira prepárate para la noche Para que conversemos Etcétera Etcétera Entonces no vengas tú a decirle ¿Y qué es tu tier? ¿Y qué es tu tier? ¿Qué moquito te picó? Oye Porque también las mujeres Tenemos que ser sabias Ay gracias Mi amor Yo también te amo Te extraño O sea Y no aproveche Entonces ese momento Para decirle ¿A cuál hora te pasa Por el supermercado? Que se acabó la leche O sea No Ese no es el momento Miren Hay dos crímenes Lesa matrimonio Así como hay crímenes Lesa humanidad Hay dos crímenes Lesa matrimonio Dos El primero Olvidarse De la fecha De cumpleaños De ella Miren mi hermano Es un crímenes Lesa matrimonio Que jamás Hombre Se te olvide Tu plaga De tu mujer Y además No es que te acuerdes El mismo día Tú tienes que preparar Tú tienes que hacer Una parafernalia Y preparar tu asunto Desde la semana anterior Tú sabes Lo que le vas a comprar Tú sabes Lo que le vas a vivir Tú sabes Lo que vas a hacer Porque señores Miren Si hay una cosa Que le gusta a las mujeres Es que le den importancia Por lo que ellas son Y más Cuando cumplen años Entonces eso es fundamental Segundo crímenes Lesa matrimonio Que se te olvide La fecha De aniversario De boda Ay mi hermano Olvídate Y miren Tenga preocupación Porque si Si a ti se te olvida Y tú le dices a ella Ay se te olvidó Ella te va a decir Eso no es nada Eso es todo Cuando la mujer Dice eso no es nada Ahí es que es verdad Que eso es todo hermano Que no se te olvide Ni el cumpleaños de ella Ni la fecha De matrimonio Porque son dos crímenes Lesa matrimonio Déjame darles algo No Ay bien Eury dijo alguna cosa Para los hombres Y yo quiero decirle Alguna cosa Para nosotros Las mujeres Que de verdad También tomen nota Para que Puedan cambiar Cosas en su vida Y en su diario Vivir con su matrimonio Cuando nosotras Conocimos a ese hombre Nosotras siempre Andábamos elegante Bonita Empepilladita Perfumadita Con el pelo Siempre bonito Siempre con la mejor ropita Óyeme Entonces Muchas mujeres se casan Y ya Aunque tiene 5 10 años 20 años 30 como nosotros Piensan que ya Es el marido Y entonces Esperan al marido En rolo en la casa O llegan Y entonces Después de una vez Se ponen los rolos Pero peor que los rolos Hay una cosa ahora Que se usa muchísimo Una bendita redesilla Es un santísimo Eso deberían Prohibirlo por ley Es más Deberían meter presa Porque se ponga eso Que cosa tan horrible Dios mío Entonces Las mujeres salen Con eso a la calle Van en el carro público Van en la guagua Van en su carro Y desde que llegan A la casa Se ponen La bendita redesilla ¿Y para qué Es que tú quieres Estar bonita? ¿Para qué Es que tú quieres Estar bonita? No para tu marido Entonces Oye Estas redesillas Son enemigas Del matrimonio No usen eso Ni tampoco Se embarren De crema En la noche Ni nada de eso O sea Pero a tu marido También Si tú eres Llega último O si llega Después que él Oye siempre Quédate hermosa Bonita Para ese hombre Porque una De las cosas Que tienen los hombres Es que los hombres Son muy visuales Son muy visuales Entonces Vengan a la ¿Cómo que se llaman ahora? Chapeadora La chapeadora Sí Que hay muchas Oye Chapeadora Que están en la calle Ya tú sabes Al último Guau Entonces Nosotros en la casa Todas guabinas No O sea No puede ser O sea Mujer También espera a tu hombre Y sé esa mujer De la que él se enamoró Un día Y mantente El glamour No se pierde Porque nosotros Tengamos varios años Juntos Todo lo contrario Eso se va cultivando Cada día Siempre Cultiva eso Con tu marido Igual lo que decíamos Hace rato Con los mensajes telefónicos Tú también escribes mucho Tú también usas mucho Lo azar Oye Mándale un mensaje bonito Mándale un mensaje Con corazoncito Ahora hay muchísimas cosas Y dile algo bonito Porque tú sabes Que si tú no se lo dices Se lo dice otra Ahí en la calle Se lo dice otra Entonces Tú Debes ser la primera Que le diga las cosas Bonitas al marido Tú debes ser La que cultive ese hombre Tú debes ser La que El hombre le gusta Ser el héroe De las mujeres Pues nosotras Vamos a ser Lo que ellos son Los héroes De la película Eso no Eso no es Un esfuerzo Eso es Tú Ponerte tu parte Ponerte tu corazón En esa relación Así que mujeres De ahora en adelante Pongamos nuestro corazón En la relación Y seamos aquellas mujeres Que fuimos con él Cuando ellos se enamoraron De nosotros Mire ya estamos En la parte final De la conferencia Pero queremos hacer Algo especial Yo quiero que separen Los que son Esposos y esposas Que están aquí Que se pongan de pie Los que son parejas Los que son parejas Pónganse de pie Miren Con ustedes Nosotros vamos a hacer Lo siguiente Se les va a entregar Ahora mismo Un Una Un pacto O sea Esas diez Esas diez claves ¿Quién lo tiene el pacto? Sí Lo van a repartir ahora Lo tienen Ya lo Lo van a repartir En una hoja Las diez claves Que nosotros Hemos planteado aquí Nosotros queremos Que ustedes Cojan eso Se llama pacto de amor Que ustedes Uno frente al otro Se miren Y vayan entonces Viendo ese pacto Y leyendo Empezando por el hombre El número uno Ella la número dos Tres, cuatro Así Prometiéndose eso Lo que quieran hacerlo Si hay alguien Que no lo quiera hacer No lo vamos a obligar Pero es como parte De la culminación De esta conferencia Que ustedes hagan eso En los que escuchan Una canción Que se llama también Pacto de amor Y que al final Entonces ustedes Se prometan Que eso lo van a cumplir Mantener un matrimonio No es fácil Ya lo dijimos Hay que estar Permanentemente Esta conferencia Yo sé que a muchos Le impacta Le va a gustar Van a querer implementar Pero Esto es un asunto De hacerlo de manera Cotidiana Diaria Y permanente Y de estar Alimentando Permanentemente Las acciones El deseo La vocación Y la voluntad De construir Un matrimonio sano Y feliz Tener la Voluntad Permanente De que no importa El problema Que se presente Yo lo voy a resolver En amor Porque ahí tengo Diez claves Más Diez más Que ustedes se puedan Inventar En función De su propia realidad Pero que haya Esa vocación Y esa voluntad Permanente Si Hombres Antes de nosotros Responder Ante cualquier cosa De nuestras mujeres Pensemos Como que debo hacer No responder Pues responder Mujeres Antes de tu Decirle algo Que tu sabes Que vas a sentir mal A tu esposo Piensa Como mejor hago Para que las cosas Salgan bien Porque todos Cuando queremos Lograr algo Lo logramos El espíritu De lo que Hay que Cada día Como hacen ustedes El general Los manda a ustedes A perfeccionarse Pueden tener 20 títulos Y 20 diplomados Y si mal Tienen que hacer otro Porque siempre Las cosas Tienen Novedades Siempre aparece Algo nuevo Así como ustedes Como policías Como profesionales Como técnicos Tienen que todos los días Aprender algo Para hacer más Efectivos En la lucha Contra el crimen En la lucha Por mantener el orden En todo eso En sus matrimonios Todos los días Tienen que aprender algo Y practicar algo Para que eso se mantenga Entonces Cada vez que ustedes Puedan o ir a una conferencia O ir a algo O juntarse con alguien O visitar a alguien O ver una película O leer un libro Alimentarse Ambos Hombre y mujer Para que Ese matrimonio Se preserve Y se conserve siempre Sano Y feliz Así es Miren Algo que quiero Recalcarles de nuevo Quiero decirles de nuevo Cuando iniciamos Dijimos que nosotros No éramos especialistas Especialistas De la conducta Ni nada Nosotros aquí Hablamos con el corazón Nosotros aquí Le dijimos Parte de lo que Ha sido todo Nuestro testimonio De vida De nosotros Y Lo que más Nos ha motivado A eso Es que Si nosotros Nosotros pudimos Nosotros pudimos Pues ustedes También pueden Todo el otro Puede Porque nosotros No somos dos seres Especiales Nosotros pusimos a Dios En el centro Y eso Nos hace especiales Eso hace especial Un matrimonio Cuando usted coloca A Dios en el centro Así que Nosotros aquí Solamente Estamos hablando De lo que Dios Hizo en nosotros Así mismo Dios lo puede hacer En ustedes En amigos Matrimonios de ustedes Porque muchas veces Nosotros Bueno mi matrimonio Está bien Si Pero mira alrededor Mira al lado tuyo Que lo más probable Que haya uno Que está muy mal Muy mal Porque hoy Ya dio la cifra De los divorcios Entonces tú sabes Que también da de eso Reúnete con otro Matrimonio Invítalo a tu casa Un día Si tú sabes Que hay una situación En nosotros Habla con ellos Dile de la importancia De estar juntos De dialogar De ponerse de acuerdo De descuidarse El uno al otro Cuando nosotros Hagamos eso Vamos a tener Matrimonios sanos Y felices Y por este Vamos a tener Hijos sanos Y felices Y vamos a tener Una sociedad Mucho más sana Que la que tenemos hoy Finalmente Queremos decirle Lo siguiente Si queremos Fortalecer Y preservar Nuestros matrimonios Si queremos Construir matrimonios Sanos Y felices Si queremos Encontrar solución A todos Nuestros problemas Si queremos Encontrar La verdadera Razón De nuestras vidas Si queremos Si queremos Gozo Y bienestar Para nuestros Patrimonios Para nuestras Familias Para nuestras Vidas Sin importar La situación Por la que Estemos atravesando Si queremos Todo eso El paso Más correcto Más sencillo Pero más Trascendente Es poner Todo A los pies Del Señor Si queremos Si queremos Que nuestros Patrimonios Sean sanos Y felices Debemos A poner A Dios Como el centro De esa relación Muchas gracias Y que Dios Lo bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!